... Bueno, en realidad lo que estamos buscando es la participación de todos y cada uno de los distintos ciudadanos de San Luis y el vínculo con los distintos recursos que tenemos. En este caso es identificar o poder identificar aquellos diques o lagos que tenemos, poder identificarlos con distintos íconos que lo que estábamos buscando. De esta manera es como realizamos este concurso. El trabajo lo realicé con la arquitecta Sofía Villarroel, trabajamos en Dique Nogolí. Bueno, se trabajó con dos edificios, uno con una geometría totalmente distinta a otra, en el cual uno buscaba respetar el lugar a través de la materialidad. Y el otro edificio está más refriado a la náutica y en el cual proponíamos nosotros el uso de la náutica sin motor. Los dos edificios cuentan con servicios, buscamos la permeabilidad de la planta, una planta libre que pueda ser usada en todo momento, cosa de que no haya que tener un guardia ni algo que garantice siempre un edificio público. La verdad que estamos muy contentos, agradecemos mucho a San Luis Agua la posibilidad del concurso. Está muy bueno que se abran las ideas, los debates, los diques de San Luis, realmente que son espejos de agua fabulosos para intervenir y que hace falta infraestructura. Entonces creemos que es muy válido todo lo que se ha hecho y valoramos mucho este concurso y el llamado.